Como un ángel de Dios ha sido catalogada a la médico Cielo Díaz, tras haber sido la persona que brindó los primeros auxilios al vicepresidente de la República, en el momento en que el mandatario convulsionó cuando estaba realizando su presentación. Me subí a la tarima, lógico que me identifiqué, porque la parte de seguridad de él es bastante eficiente, lo puedo decir. Entonces no fue muy fácil, pero cuando ya se dieron cuenta que era médico, me dejaron actuar. Actué y pude manejar estabilizándolo, porque presentó un poquito de inestabilidad en la parte hemodinámica, o sea, en la parte de sus signos vitales, y lo que se hizo ahí fue eso. Estrés laboral más agotamiento físico fue lo que evidenció la doctora al instante. Él presentó un síncope, que es como un desmayo, y pues la saturación se bajó un poco, por eso fue que le iniciamos oxígeno y lo estabilizamos con ciertos medicamentos, pero como tal pensaría yo que fue el agotamiento físico. Olvidarse que era el vicepresidente y atenderlo como un paciente del común, fue lo que hizo esta médico, que es aplaudida por salvarle la vida a uno de los mandatarios más importantes del país. Uno en el momento de la urgencia lo que piensa es como qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que actuar con todo respeto con el señor vicepresidente, pero sin pensar que era él. Hasta después es cuando dice uno de una forma muy orgullosa que fui que lo atendí. Luego de que la crisis pasó y aparte de los reconocimientos, quedaron reflexiones y un anhelo en el ángel que auxilió a Vargas Lleras. No, pues realmente sería un orgullo para mí que el vicepresidente se acercara, porque el contacto que tuvimos allá fue médico-paciente, ¿sí me entiende? Entonces sería para mí un orgullo y no sé, el solo hecho de darle la mano sería el mejor pago que él me podría mirar. Cielo Díaz, quien trabaja como médico perito en la Casa de Justicia de Florida Blanca, retomó su labor con la satisfacción del deber cumplido. Gracias. Gracias. Gracias.